Hola, mi nombre es Mayela Guiñaga Bravo, tengo 22 años y actualmente estudio comunicación en la Universidad de León, Plantel, Salamanca. Un mensaje para todos los jóvenes que pues los límites no existen, los límites pues están aquí, no, no existen. Yo soy ciega desde hace 12 años y a pesar de eso yo estoy aquí cumpliendo mi sueño. Yo hace poquito hice un video para TikTok donde digo la vida nos puso esto, este reto nos lo puso para algo. Por algo estamos aquí queriendo cumplir ese sueño, esas metas de poder acabar mi carrera universitaria. Estoy orgullosa del estar aquí en la carrera que quiero, en la carrera que quise y estoy principalmente orgullosa de mi familia, de mi mamá que siempre ha estado conmigo.